¡Suscríbete! 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 ¿Quien es lo que necesito? Pareciendo estoy la gana Quiero comerte como la piel a su vez Sin dejarnos en la piel una pulgada Y saborearnos como dulce preferido Hasta perder el sentido Voy a morirlo de a poquito Y vida en un peido No hacen los pejitos Con el corazón al entero a mi corriente Hacen mi nueva hoy Tómame un patito Si quieres mirar Y moviéndole a poquito Mi vida te interesa Robarte los pejitos Con el corazón Si no tengo Mi vida por tu amor Como el corazón Si no es tan sol Yo si no quiero Finalizar Sufito suena Si estás sin parar Y moviéndole a poquito Mi vida a tu interior Robarte los pejitos Con el corazón Al entero a mi corriente Hacen mi nueva hoy Tómame un patito Si quieres mirar Y moviéndole a poquito Mi vida a tu interior Con el corazón Con el corazón ¡Gracias!